Lo lindo es lo que se viene este domingo, contanos la interna, cómo fue que llegaron a concretar un día distinto para las infancias, pero también para acompañar al lobo el domingo. Sí, Virginia. Sí, ¿cómo estás? Sí, bien, buen día. Que la verdad que venimos haciendo un trabajo muy articulado con la comisión directiva, con el plantel, y surgen estas ideas, y el plantel responde, y nosotros encantados de poder también colaborar con brindarles un día distinto a los chicos, las chicas que se quieran acercar al partido, que ojalá que vengan muchos y muchas. Obvio, ojalá poder regalarles un triunfo, pero fundamentalmente disfrutar de lo que es un día de cancha, que uno normalmente lo comparte con los padres, con la madre, con los amigos, y capaz que vienen con compañeros del colegio, y poder disfrutar de este espectáculo del deporte, que es lo más lindo que hay en la vida. Y disfrutar de un lobo que, a ver, un tropezón que no es caída, Matías, lo comentábamos acá, cada vez que nos toca hablar un poquito de deporte, la rareza se vea convertido en sostener un invicto de más de siete partidos, en afirmarse en zona de reducido, llega el momento de la revancha, lo que da siempre el fútbol, y es el domingo ante Racing de Córdoba. Un buen presente para seguir escalando, porque, a ver, más allá de la racha de estos siete partidos, miran para atrás si tienen a uno, dos, tres, cuatro puntos, una temporada tremenda la de la categoría. Sí, sí, sabíamos que el desafío era importante, lo venimos disfrutando y laburando que las cosas van saliendo, nada, el partido del fin de semana nos dejó un sabor amargo, porque sentimos que hicimos todo para ganarlo, pero bueno, sirve de aprendizaje en saber que la concentración, y si uno quiere llegar a la cima, como en una montaña, hay momentos donde empieza a faltar el aire, hay momentos donde uno tiene que hacer un parate, recalcular, y bueno, el precio de pelear alto y ir por objetivos grandes es este, es alta exigencia, es saber que uno tiene que hacer partidos casi perfectos, pero bueno, ahora ya con el domingo por delante de seguir con nuestra fortaleza de local, que nos tocó caer solamente contra Chacarita, y que con nuestra gente nos sentimos muy bien, y con el apoyo poder darles una alegría es lo que más nos gusta. Entre los próximos partidos, además de recibir equipos complicados, surgidos, como por salir de abajo, por lograr un lugar en el reducido, por meterse, y demás, también está el Clásico, ¿qué se han planteado para este próximo, a ver, bimestre, entre los que está el Clásico con Salta y demás? Hay que sumar, el peor error es mirar un poquito más allá, y la idea es concentrarse fin de semana a fin de semana, ¿cómo lo van a plantear? Porque no hay mañana de cara a lo que se viene, Matías. No, tal cual, pero lo que nos ha funcionado, y como equipo técnico también, siempre intentamos es no mirar más allá, siempre el día a día, y el partido más importante es el próximo, ahora el domingo. Yo digo, la mejor manera de llegar bien al Clásico es llegar en buen nivel, para eso hay que ganar el fin de semana, pero también salir un poco de la locura o la histeria que a veces nos agarra, como hinchas pasionales que somos, a que lo único que sirve es ganar, y que si no ganás está todo mal, hay que sumar. A veces uno suma en aprendizaje y rescata solo un punto, y después te viene dándose cuenta que es muy importante. Imagínate si hubiéramos traído el punto de agropecuario, hubiéramos quedado en tercera posición. Entonces, con tranquilidad, sumando día a día, que no nos lleve por delante la ansiedad, y sabiendo que el fútbol es muy dinámico, cualquiera le gana a cualquiera, hemos superado con contundencia rivales que después le han ganado equipos que venían arriba nuestro, o que le ganaron equipos que nosotros no pudimos ganar, así que, no, con ese equilibrio de dejar todo, pero sabiendo que en el fútbol a veces no se logra inmediatamente lo que uno quiere, y tiene que seguir sumando, que creo que se está logrando algo lindo, y a la vez es nada, así que vamos a ir por ese primer logro que es clasificar al reducido.